Fiscalizar al poder es peligroso, puede incluso llevar a la muerte a quien lo intenta. Vea usted si no es así cuando la noche del domingo 18 de enero, la misteriosa muerte de Alberto Nisman, fiscal que investigaba desde hace más de una década el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, hechos sangrientos acontecidos en 1994, abrió un nuevo capítulo en el largo historial de los cuarentismo político y la corrupción en Argentina. Antes que nada, es importante retomar los aspectos contextuales. El 18 de julio de 1994, 85 personas murieron en la sede de la Asociación Mutual con la detonación de un coche bomba. En octubre de 2006, Nisman dictaminó que el responsable intelectual del atentado fue el gobierno de Irán, a través de la milicia Hezbollah. Más de 20 años después, el caso sigue sin resolverse por completo, ya que ninguno de los autores ha sido condenado. La labor del fiscal Nisman era crucial para la impartición de justicia, sobre todo en el contexto actual, en el que Irán y Argentina mantienen relaciones cada vez más cercanas y el atentado les representa un asunto proporcionalmente incómodo. Ahora, el enigmático balazo que dejó sin vida a Nisman llevó a un escepticismo generalizado por medios de comunicación y la población en general. La presidenta se apresuró en anunciar que creía que su muerte había sido un suicidio. Ante la actitud de la gente y la incredulidad ante su suicidio, Cristina Fernández cambió rápidamente de opinión cuando médicos forenses no encontraron rastros de pólvora en las manos del oxiso. Así, días después, expuso que su muerte no había sido un suicidio, sino que la muerte respondía a un grupo que busca desestabilizar a su gobierno. Hace unos días, la presidenta anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia, dando paso a una profunda reforma. De esta manera, en una época donde se cree que Argentina vive en democracia, la muerte del fiscal Nisman revive una compleja situación social y política que no es ajena a la memoria colectiva de la población en general. Y este es un año electoral. La verdad es difícil de conocer y tendrán que pasar años para tener cierta certeza en el tema. Las posibilidades son numerosas y se contradicen unas con otras. Se ha comentado que es posible que Nisman se haya suicidado ante la presión de no contar con las pruebas suficientes para incriminar a la presidenta y a su círculo cercano. Pudo haber acabado con su vida por el temor de tener en contra a una cúpula política con poderes extraordinarios, en colaboración con un poderoso círculo de poder en Irán. Como sea, fiscalizar al poder es peligroso. Puede incluso llevar a la muerte a quien lo intenta, ¿no cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.